Buenas noches, jugué... Uh... ¿No es? ¿No es? Ok. Hola, soy el nuevo filipino. ¿Cómo filipino? ¿Cómo fue el filipino? Llegué... No, llegué bastante bien, la verdad. Claro que si perdí esa banda... Claro, si perdí esa banda, ya estaba. Y había reservado una con mucha anticipación, porque sé que esto se nos daba mucho, y que, digamos, mi amigo había llegado una hora más tarde de lo que nos habían dicho... No, 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 y hay que prever. Son chicos que lloran, ¿no? Siete del action... El perro... El perro... El perro... Así que... Bueno, por eso había sacado la película, pero si perro es alta... Bueno, no, no... Hay bandas a lo mejor cada hora, pero no estoy... Yo todavía tenía resaca de aquella noche. Esto... Tengo como... Un groser... Estoy tomando... Pero no quiero... ¡RICO! 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 Tiene fiesta y... Nada, pero aquí no hay muchas... Aquí no hay muchas fiestas, ¿no? Pero hay un... Un alfotema que han ido con las manchas. ¿Sí? Sí. Hoy es domingo, ¿no? No da igual, también. ¡RICO!